Tengo ganas de ser fiel, pero eso no se me da No me puedo componer, viva la infidelidad Si me gusta, me gustó, me la llevo al hotel Mi único vicio es pensar en las mujeres Pero que le hago si ellas dicen que me quieren Pero mi corazón no se nos entregan Pues simplemente tú lo tienes en tus manos